Respeten, es el llamado del pueblo y gobierno hondureño ante la potencia del norte, en la voz de su propio canciller Eduardo Enrique Reina, quien pidió a la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, que rectifique posiciones, así como sus intenciones de ingerir en asuntos internos del país centroamericano. En este sentido, la intromisión por segunda vez compromete las relaciones bilaterales entre Honduras y la Casa Blanca, toda vez que Dogu hace pública su intención de ingerir en temas de política interna y decisiones soberanas. Por eso insiste, no se metan con nosotros. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande De manera decidida, el gobierno hondureño de Xiomara Castro pidió a la potencia del norte no inmiscuirse en situaciones específicas de su país, dado que la embajadora estadounidense Laura Dogu lo ha hecho en dos oportunidades. En este sentido, el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, pidió a la funcionaria estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, que rectifique posiciones, y señaló que su intención de ingerir en asuntos internos del país compromete las relaciones bilaterales. Esta reacción del canciller Reina no fue gratis. Lo hizo así, luego que la diplomática estadounidense publicó un mensaje en Twitter sobre una reunión en uno de los designados presidenciales, Salvador Nasralla, que acompañó con tres fotografías del encuentro. En esa red social, Dogu aparentemente se equivocó al nombrar a Salvador Nasralla como vicepresidente, cuando en realidad es uno de los tres designados presidenciales, y no solamente eso, sino que además irrespetó al país al describir los temas tratados en medio de la reunión. En este sentido, este sería el segundo roce entre el nuevo gobierno de Honduras, que desde el 27 de enero preside Xiomara Castro y la nueva embajadora de la Potencia del Norte en Tegucigalpa, que asumió el pasado 12 de abril. La primera vez fue el 3 de mayo pasado, cuando el canciller calificó como desacertada una declaración de la embajadora sobre una reforma energética propuesta por el Ejecutivo hondureño, diciendo que además de crítica, le preocupaba el impacto que tendrá en la inversión extranjera. La reacción del canciller hondureño no se hizo esperar y de manera firme le replicó que como Estado la reforma energética es urgente y además porque combate una situación heredada de corrupción y pobreza. En este aspecto entonces preocupa muchísimo al gobierno de Castro la posición de la embajadora, así como su desacertada opinión sobre política interna, la que no contribuye al mantenimiento y las buenas relaciones entre ambos países. Sobre el proyecto de reforma energética de Honduras, Dogú fue mucho más clara al decir que el gobierno de Biden la analiza muy bien y les preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora cuando en realidad ellos no deben opinar sobre el particular. Lo cierto es que el anteproyecto de Ley Especial de Energía Eléctrica de Honduras fue presentado el 3 de mayo en el Parlamento y su objetivo principal es garantizar el servicio de electricidad como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social. Entonces, de concretarse bajo esa mirada social, el proyecto energético de Honduras, lógicamente, choca con la propuesta que muy seguramente tiene la potencia del norte de privatizar y de colocar el servicio eléctrico en manos de poderosas corporaciones. Pero así como esta propuesta pone en su punto de alerta las relaciones entre Washington y Honduras, se han desatado una serie de reacciones a lo externo sobre esta reforma, acción que es parte de la hoja de ruta de la presidenta Xiomara Castro. Tanto así, que el subsecretario de Estado para Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente estadounidense, José Fernández, dijo estar listo para trabajar con Honduras y hacer las reformas necesarias, pues deben tomar tiempo para resolverlo, ya que generará enormes dividendos económicos a corto plazo. Es allí, en los dividendos económicos, donde Washington centra el debate, pese a que la ley fue aprobada por el Congreso Nacional de Honduras el 10 de mayo pasado, tras cinco horas de discusión por 76 diputados y un total de 109 que estuvieron presentes ese día. En la nueva reforma, resumidamente, desaparece el operador del sistema eléctrico, se condicionan las inversiones de la empresa privada y no pueden ser inferiores a las del Estado. Promueve solo contrato con ellos y si no cumplen, el Estado puede expropiarlos con su justi precio. Esto lo hizo la presidenta Castro porque heredó una empresa eléctrica acabada, con una deuda que supera aún los 3.100 millones de dólares y con pérdidas de un 38%, una situación que impide hacer convenios con organismos internacionales. Por otro lado, vale mencionar que el meollo de la acción estatal, iniciada en los años 90, no fue orientado hacia el cambio de la matriz energética y la eficiencia del sector eléctrico, sino al reparto irregular de contratos onerosos de largo plazo y eso es lo que busca revertir el gobierno hondureño. Cabe recordar que a pesar de este resquebrajamiento entre Washington y Tegucigalpa, los dos países tienen una estrecha cooperación, puesto que la potencia del norte es el principal socio comercial de Honduras. Sin embargo, esto no parece importarle a la embajadora estadounidense que más recientemente, el 18 de agosto del 2022, opinó acerca del anteproyecto de la nueva ley del Consejo de Defensa y Seguridad que vendrá a reemplazar la aprobada en el 2011. ¿Y hay más? Pues a finales de julio pasado, el Departamento de Estado publicó un informe donde señala que la derogación de la Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico y la Ley de Empleo por Horas contribuyen a la incertidumbre de inversión en el país centroamericano. Históricamente, la gran mayoría de los gobiernos hondureños se han sometido a las directrices dictadas por la Casa Blanca, sobre todo en asuntos relacionados con migración, defensa y seguridad. Hoy con Xiomara Castro al frente, la realidad es otra. Pues está claro que su gobierno ejerce su soberanía y está en todo su derecho, considerando que pocas veces Washington se había topado en Honduras con un interlocutor que les opusiera resistencia. Analistas señalan que con Castro los hondureños que antes agachaban la cabeza han comenzado a valorarse. De ahí que aplauden lo que ha hecho el canciller de replicarle a la embajadora Dogu y pedirle respeto. Por eso el pasado 20 de septiembre, durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Xiomara Castro pidió querer vivir en paz. Advertiendo que no sigan tratando de desestabilizar a Honduras. Y una frase prácticamente les espetó. No se metan con nosotros. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, voz de la patria grande.